Buenas tardes. Gracias por su presencia. Agradecer la invitación a la participación ciudadana. El objeto de estar hoy aquí es presentar a la ciudadanía la Asociación Libre de Barrio. ¿Por qué se forma y cuáles son nuestros fines? Se forma buscando la pluralidad de las distintas sensibilidades a través de la cultura y su gran oportunidad, ofrecidas por sus múltiples disciplinas. Fines y objetivos son crear un espacio diverso y desde lo familiar contribuir a la cultura universal. Porque estamos dotados para aprender y enseñar los distintos lenguajes, para comunicarnos y disfrutar de ellos. Bueno, como les ha dicho Julio, venimos en representación de la Libre de Barrio y hemos creado la asociación recientemente. La Libre de Barrio es una asociación sin ánimo de lucro, comprometida con la promoción y difusión de la cultura, la cooperación y el pensamiento crítico en lebanés. Somos una asociación cultural con un objetivo claro, ser un proyecto social. ¿Por qué un proyecto social? Pues porque la Libre de Barrio es una librería y mucho más. Mucho más porque además de vender libros, somos un proyecto social participativo que promueve la literatura, el arte, la reflexión y la acción social. La Libre nace como respuesta a la necesidad de generar un espacio físico que permita el encuentro, la comunicación y el intercambio y el aprendizaje mutuo. Nace como un lugar donde leer, charlar, disfrutar de la poesía y el teatro en vivo. Una librería donde debatir y compartir ideas. Nace como un lugar donde los niños puedan escuchar cuentos, jugar, aprender y dibujar sueños. Donde disfrutar de una exposición de fotografía, de pintura, de la presentación de un libro o un videoforum. Nace de la ilusión y el compromiso de sus socios, que además de su trabajo, aportan el capital social que necesitamos para el alquiler y demás gastos. En este momento estamos en una etapa de búsqueda de cofinanciadores, mediante la cual intentaremos que nuestro capital social aumente para poder sostenernos durante el máximo tiempo posible, en el caso de que por los tiempos que corre no vendamos los libros que necesitamos para cubrir los gastos mínimos. Esta cofinanciación consiste en la aportación de una cantidad de dinero, que está entre los 40 y los 500 euros, hecha por una persona que pasaría a ser confinanciador de la libre de barrio, con una serie de ventajas, como por ejemplo el porcentaje de descuento en la compra de libros. Pero la mayor ventaja es pasar a formar parte de este proyecto, aportar su granito de arena. Con todo esto, además, queremos demostrar que otra clase de emprendimiento es posible. Un emprendimiento sostenible que permita al menos actuar e incidir en esta etapa que nos ha tocado vivir. En esto nosotros y nosotras hemos puesto nuestro granito de arena. En este momento en el que solo se destruyen puestos de trabajo, nosotros hemos creado uno. Y esto puede parecer poco, pero a nosotros nos parece mucho. Y queremos seguir creando empleo. Y en ello invertiremos nuestros beneficios, si lo tenemos porque hay que ser realistas, en esto y en ayudar a personas sin medios, por ejemplo, en la edición de un libro, en la puesta en marcha de un disco, en aquellos proyectos sostenibles que sirvan para difundir la cultura. Queremos que todos los que estéis aquí, asociaciones y vecinos, podáis tener un espacio diferente en el que mostrar vuestros proyectos, vuestras propuestas. ¿Saben todos los poetas, las poetisas, escritores, escritoras, cantautores, cantautoras, grupos, actores y actrices que hay en Leganés? Pues la Libre de Barrio es un espacio para que todos podamos conocerlos. Y a ellos y a ellas y a muchos otros de otras partes de Madrid y de España y del mundo, porque la Libre de Barrio es un lugar para todos. Ahora mismo contamos con un local en la calle Villaverde número 4 para abrir sus puertas. Contamos con un trabajador remunerado, experto en librería y comprometido socialmente. Contamos con un lugar en Facebook. Contamos con muchas ganas de seguir para adelante y sobre todo tenemos ilusión y fuerza para construir un proyecto útil para los vecinos de Leganés. El día 15 de diciembre, este sábado, inauguramos la Libre de Barrio. Abrimos nuestras puertas para que nos podáis conocer, para que vengáis y compartáis nuestra felicidad. De 12 a 2 tendremos actividades para niños. Entre las 6 y las 7, recital de poesía con música. Y a partir de las 8, un concierto de música instrumental, además de contar con una exposición fotográfica. Todos son vecinos de Leganés. Los que hacen el cuentacuentos, los que nos van a ofrecer el recital y el concierto. Y también la exposición fotográfica. Os esperamos ese día y muchos otros. Esperamos poder establecer con vosotros sinergias que nos ayuden mutuamente. Entre todos los socios hemos construido la Libre de Barrio. Entre todas las asociaciones podemos construir mucho. No nos podemos ir sin decir que todos y todas en nuestra vida deberíamos actuar por el bien común. De esa forma haríamos un mundo mejor. Esta idea era base en la vida de Álvaro. Un amigo nuestro a quien hemos homenajeado nuestro proyecto. Haciendo de su apellido el nuestro, de Barrio. Un amigo que estará haciendo otros mundos mejores allá donde esté. Álvaro pertenecía a otro proyecto similar al nuestro, que se encuentra en Madrid Capital, llamado La Marabunta. Desde La Marabunta nos están ayudando a empezar la Libre de Barrio. Y lo tenemos como modelos para muchas cosas. Y les estamos muy agradecidos. Lleva ya dos años y eso es un logro. Y muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí por vuestro tiempo y por escucharnos. Y recordad que os esperamos en la Libre de Barrio. Me van a perdonar un momento, pero yo querría darle un giro a esta presentación. Permítanme que aporte algunas cosas a lo que han dicho mis compañeros. Queremos cambiar el mundo. Sí, no estamos hablando de palabras vacías. Realmente lo que queremos hacer es cambiar el mundo. De hecho, si me permiten un momento mis compañeros, yo les cuento la verdad del tema. ¿Decirles qué? Bueno, pues eso, lo que estamos haciendo, lo que nos traemos entre manos. Haz lo que quieras, díselo si quieres. Pero, ¿te van a creer? Hay que poca confianza que tiene este hombre en el género humano. Parece que no fuera de la Libre. Vamos a ver. Pues claro, hay que decirles a todos ustedes que nuestra asociación, la Libre, cree en el ser humano. Nosotros no somos mucho de Thomas Hobbes. No. Bueno, lo de que el hombre es un lobo para el hombre no lo acabamos de compartir del todo. Somos más de Rousseau. Sí. De Rousseau porque creemos que la educación y que la cultura puede ser un medio por el que los humanos seamos ciudadanos. Y ciudadanos que creemos en el emprendimiento social como una fórmula de participación social y de generación de valor. ¿No crees que te estás pasando un poco? Bueno, sí, pero ¿qué hago? ¿Se lo digo al final o no? Mira, sí. Díselo porque si no, vas a reventar. Y porque además no estás yendo… Genial, se lo digo ya. Bueno, antes de decirse lo que se me olvidaba, la Libre de Barrio es como Internet. Internet. Sí, sí, es igualito que Internet. Hace ayer mismo decían Internet es el futuro. Pues sí, pues Internet es el futuro. Pues claro que sí. Yo creo que es el futuro. No, no. Internet hoy es el presente. Pues en la Libre de Barrio nos pasa lo mismo. Que somos el presente. Que si pregunta alguien, oiga, pero ¿usted puede vivir sin Internet? No. Pues esperemos que cuando conozcan la Libre de Barrio ustedes puedan responder lo mismo. No podemos vivir sin la Libre de Barrio. Hay una cosa clara y es que no hay otra cosa igual en Leganés. Bueno, se acabó. Que la Libre de Barrio es una asociación de Leganés, pero todavía hay muchas asociaciones que tienen que presentarse. Sí, solo una cosa. Les cuento el secreto y ya nos vamos, ¿vale? Ya hemos cambiado el mundo. La prueba de ello es que nos hemos asociado 15 personas. La prueba de ello es que ya tenemos más de 50 confinanciadores de la Libre. Que van a hacer que el proyecto sea sostenible y que podamos pagar las cosas que necesitamos. También hemos cambiado el mundo porque hemos alquilado un local que llevaba más de dos años cerrado. Hemos empleado a una persona que llevaba más de tres años parada. Hemos cerrado contratos con distribuidoras y con editoriales de libros que llevan más de tres años perdiendo clientes. Ya somos más de 200 amigos en Facebook. Ya tenemos prevista una fiesta de inauguración para el sábado durante todo el día en el cual tenemos aproximadamente 500 personas confirmadas que van a pasar. Y de esas 500 personas, 40 son niños que van a ir a escuchar cuentos y a ver libros. Ahora ustedes pensarán lo que quieran, pero yo creo que algo ya hemos cambiado. Y aún más, que todavía nos quedan bastantes cosas por cambiar. Muchas gracias por su atención.